Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marco Tulio, soy profesor. Bienvenido a un nuevo episodio de Leer para Crear. El día de hoy vamos a revisar una de las obras escritas en francés más importantes del ganador de premio Nobel Albert Camus, el extranjero. Desde lo que hoy es el Archivo General de la Nación y que por varios años fue un lugar infame, la penitenciaría de Lecumberri, mejor conocida como el Palacio Negro de Lecumberri. Este lugar que fue la penitenciaría de Lecumberri se inaugura en el año 1900 cuando estaba el presidente Porfirio Díaz y en su momento fue una de las penitenciarías más modernas del mundo. Tenía como particularidad que consistía en un círculo central del cual derivaban varios pasillos en los cuales estaban las celdas. Se clasificaba a los presos de acuerdo al delito que habían cometido. Había una sección para presos políticos, para presos que habían cometido robos, otra para aquellos que se consideraban de alta peligrosidad y por supuesto había una sección para mujeres. Es bien sabido que dentro de sus instalaciones se cometieron toda clase de abusos y humillaciones en contra de los reclusos. Nuestro autor, Albert Camus, nace en Argelia, que en ese entonces era una colonia francesa, por lo tanto lo consideramos francés. En 1913 fue periodista, filósofo, escritor, fotógrafo y es uno de los más importantes autores franceses. Incluso en el año 1957 se le otorga el Premio Nobel de Literatura reconociendo su enorme aportación. Nuestro libro de hoy, El extranjero, se publica en 1942, época que quizás tú lo tengas muy en la mente, pero te lo quiero recordar, estaba Europa en plena Guerra Mundial. A Albert Camus le tocó ser un niño que nació prácticamente en la Primera Guerra Mundial y le tocó como hombre mayor vivir la Segunda Guerra Mundial, lo cual lo marcó definitivamente. Las condiciones de hacinamiento fueron tan extremas que en un espacio que estaba destinado para uno o dos presos se llegaron a meter hasta 20 reclusos. Este es el pabellón en donde se encontraban los presos políticos y es de forma circular. Y una celda, te voy a mostrar, la celda estaba dividida por este espacio, este espacio de aquí, era de aquí hasta aquí. y más o menos llegaba a esta altura. Y el resto del espacio estaba enrejado arriba y abajo, a manera que el preso, digamos, que tomara el sol y el aire, pues también en enclaustramiento. Mucha gente afirma que aquí todavía se escuchan voces, gritos, lamentos, y suceden cosas extrañas constantemente. El principal protagonista del extranjero es un hombre joven que se llama Marsault. Él vive solo y la primera escena que nos refleja el libro es que le avisan que su mamá ha fallecido. Su mamá era una señora que vivía en un asilo para ancianos y nos damos cuenta desde un inicio que Marsault es una persona gris. No le impacta demasiado la muerte de su mamá. Es más, yo diría que va hasta con un poco de desgano a verla. Va con un poco de... Es como de molestia. Y nos va narrando la historia en primera persona de cómo Marsault vive una vida aburrida, trabaja en una oficina, pero es una persona que no demuestra muchas emociones, no se entristece mucho, no siente una gran felicidad, vive solo, le ofrecen un nuevo empleo y pues su respuesta es como de indiferencia, como que bueno, me da igual. Lo que nos trata de mostrar Camus en el personaje de Marsault es este hombre europeo que dadas las graves situaciones de la guerra, pues ha perdido esa chispa, esa motivación de vivir. Es como un fantasma. Por razones que la propia historia nos va mostrando y Marsault toma una pistola y asesina a otro hombre. Por ello, la policía lo captura, lo someten a un juicio y parte de la historia es lo que él está pensando, lo que él está sintiendo y lo que él está reflexionando dentro de la prisión y a la espera de que le den un veredicto. El extranjero de Albert Camus es una obra maestra. Como te comentaba, es una dura crítica a la sociedad que le tocó vivir a Camus, esta sociedad de gente europea que vivió la Primera y la Segunda Guerra Mundial, carente de sentido, carente de motivación, triste, gris, oscura, en donde ya la capacidad de asombro, la capacidad de condolerse hasta por sí mismo se ha casi extinguido. También hoy hemos revisado este lugar que hoy cumple una gran misión, pero que en otras épocas fue un lugar de terror. Nos vemos en la siguiente. Espero que te guste este video. Hasta luego. ¡Gracias!